Palomero, palomero, os estoy hasta los huevos ya del pepepepe, pero que pepepe, andaros al loro, eh, os digo una cosa, palomero, andaros al loro ya, eh, que hoy estoy de suerte. Tiki tiki, tanto tiki tiki, a volar ya me los palomos, me cago en una hostia, que pasa ahí, eso, tiki tiki, ahí va, ahí va. Amiguitos, lo sepáis todos, lo sepáis todos, que esto es un butardo, es un butardo de robo, amiguitos, lo sepáis todos, un butardito de robo, lo sepáis todos. Y se quiere escapar a volar, amiguitos, porque a este no le hago yo fotos, los cajones de esos de conejos, que ponen ahí unas jaulas de conejos, de esas, donde tienen todos los palomos estos. Este es de robo, este es de robo bueno, este es un palomo de robo. Amiguitos, amiguitos, lo sepáis todos, lo sepáis todos, amiguitos, amiguitos, que lo sepáis todos, que me han llamado, me han llamado de Valencia uno que tiene un limonero y que mete los palomos debajo del limonero, que me quiere cambiar limones de Valencia, me ha llamado uno de Valencia, que tiene palomos ladrones y me quiere cambiar palomos ladrones por palomos míos jerezanos, palomos de estos, de Jerez. Y le he dicho que no, le he dicho que no, amiguitos, lo sepáis todos, porque en Jerez, en Jerez tenemos palomos de robo buenos, tenemos palomos muy buenos de robo en Jerez, pero en Valencia ese tío está queso y yo no quiero limones de Valencia, porque lo sepáis todos, que los mejores limones de España están en Murcia, amiguitos, lo sepáis todos, que en Valencia lo que hay son ladrones buenas. Y yo por este palomito que hay aquí en la mano, yo no lo voy a cambiar por limones, porque esto es un palomo de robo de los mejores, de los buenos, de los que roban bien, de los que llevan los buenos a la cola y esas cositas que tienen los palomos de aquí de Jerez, que son buenos. Y yo, pues no, pues no, pues por limones no se los voy a cambiar, que lo sepáis todos, porque los limones están en Murcia, en Murcia tienen limones buenos. Y ese no tiene un galocho que no valen nada, los galochos, los pone debajo de un limonero, los que no le valen. El limonero parece que está lleno, vamos, que como que vive tres metros ya el limonero, lo sepáis todos, un limonero que tiene en Valencia. Pero yo no le cambio mi palomo de robo por limones de Valencia, yo si le cambio por naranja, por naranja, por de Valencia sí, pero a ese no, porque ese no tiene naranjo bueno en Valencia, amiguitos, lo sepáis todos. Y aquí tenemos palomos buenos de robo en Jerez. ¡Miguitos!